Honorable Asamblea, se encuentra a las puertas de este salón de sesiones la ciudadana Mar y Cielo Aldana Huidobro, diputada federal electa en la cuarta circunscripción plurinominal. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir protesta de ley al siguiente diputado, diputado Javier Azuara Zúñiga. Se pide a la comisión cumplir con este encargo, observando las medidas de sana distancia para prevenir riesgos de contagio. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Ciudadana Mar y Cielo Aldana Huidobro, ¿Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Bienvenida y felicidades, diputada. Gracias.